¿Saben? O sea, les digo lo que más me gusta del dibujo de Andy y la pintura Es que él está... se está esforzando, ¿saben? Se está esforzando, se nota que se está esforzando en hacer algo Y eso me parece muy bonito Siento que eso es lo que más vale, el esfuerzo de traerles un nuevo contenido a ustedes y diferente Y no es como, digamos, no es como yo que estoy pintando aquí por pintar Él sí lo está haciendo como... como con amor Yo aquí estoy haciendo esto rápido Y con hambre